Y Tinte, directora de lo que es el Espacio Contemporáneo de Arte de la Provincia de Mendoza, bueno, cerrando un año con un balance, digo, positivo, un año intenso de trabajo, pero también con muchas actividades y muchos logros, ¿no? Sí, la verdad que este ha sido un año de muchísimo trabajo, muy intenso, con muestras de artistas locales. También tuvimos la posibilidad de traer a un gran artista de Santa Fe, de Rosario, especialmente, con la muestra del ECA Sur Se Viste Historieta, que la verdad que, bueno, fue la primera vez que tuvimos la oportunidad de disfrutar de un poquito de lo que quizás se vive en la capital, acá en el sur de la provincia. Así que con un balance muy positivo en relación a todo lo que fue el año de muestras y de talleres, con talleres infantiles de arte, con talleres de cuentos, que van a seguir durante el próximo año también, y con una agenda completa hasta diciembre del 2018, también con una nueva posibilidad del ECA Sur Se Viste Historieta en septiembre, con muestras de artistas locales, con las muestras de los talleres. Así que, bueno, con un balance súper positivo y pensando en un 2018 con muchísimo arte acá en el sur de la provincia. Además, te digo, justamente la idea y el trabajo de poder federalizar lo que es la cultura, dándole también su lugar y su espacio a los artistas locales, ¿no? Sí, incluso para el año que viene tenemos artistas de Malargue y de Alvear, que también se van a sumar a las propuestas del espacio, y justamente con la intención de que el ECA Sur sea un verdadero referente de los artistas plásticos, al menos en el sur de la provincia, y también, por qué no, en la ciudad capital. Bien. En materia de proyectos, también digo, siempre también dispuestos, si bien vos mencionabas el tema de la agenda, que ya está prácticamente completa, siempre está la posibilidad, ¿no?, de sumar nuevas posibilidades, nuevos atractivos, teniendo en cuenta que la cultura enriquece lo que es la oferta que tiene Mendoza como turismo, por ejemplo, ¿no? Sí, nosotros siempre estamos abiertos a escuchar nuevas propuestas, incluso en lo que tiene que ver con talleres, con charlas. La verdad que este año, más allá de las muestras, hemos tenido la oportunidad de vivir ciclos de cine, presentaciones de libros, y siempre el espacio tiene sus puertas abiertas para ese tipo de actividades también. Así que, la verdad que queremos ser referentes de lo que es un espacio cultural, y estamos siempre recibiendo propuestas, así que invitamos a todos los artistas de las diferentes expresiones que se acerquen por el espacio y presenten su proyecto.